noroña ahora a ver si nos da entrevista no no se crean la verdad es que el gerardo fernández noroña como ya la presidencia tiene un nuevo porte la verdad tiene un nuevo estilo a su llegada la vestimenta más formal que tiene que ser apropiada y eso es lo que hablamos hace un momento al vino para todo hay momentos siendo lo que admira a mí me gusta vestir lo más sencillo que pueda igual el diputado noroña sí 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 o sea lo corte no quita lo valiente pero fíjate que el día de hoy si llegó bien alineado y eso habla no sólo del compromiso que tiene sino de la seriedad que le está dando al encargo y le agradece no a la bancada de morena cuando busquéis claro que sí los los apoyaron fue la doctora claudia que lo ayudó él lo reconoce pero hace un reconocimiento al pueblo de méxico y escupe una gran verdad sin el pueblo no hubiera llegado noroña precisamente a dónde está y eso es lo que vamos a ver precisamente el día de hoy un discurso realmente conmovedor al vino donde dice sin sin el pueblo un plebeyo como yo no habría podido aspirar a encabezar la presidencia del senado señala gerardo fernández super noroña y también hay que decirlo sin el pueblo de méxico también no hubiera llegado un plebeyo como el presidente andrés manuel lópez obrador o sea no nos miraban por encima del hombro hoy pues somos mayoría y estamos representados por hombres y mujeres valientes muy dignos muy dignos todos y noroña es un claro ejemplo no vamos a ver parte de lo que dijo hoy hijas e hijos del pueblo somos senadores de la república esto no habría sido posible nunca sin esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación yo quiero hacer un reconocimiento al pueblo de méxico al grande pueblo de méxico larga vida al pueblo de méxico por habernos dado este respaldo y esta confianza yo estoy convencido que un plebeyo como yo no habría podido nunca aspirar a encabezar la presidencia de la cámara de senadores pues que se oiga bien y que se oiga lejos es la hora del pueblo y los plebeyos y las plebeyas hemos decidido tomar el destino de la patria en nuestras manos y así será en los años por venir quiero hacer un reconocimiento a un extraordinario político a un gigante a un hombre excepcional al compañero presidente lópez obrador larga vida al compañero presidente lópez obrador y quiero finalmente agradecer al pueblo de méxico el respaldo a nuestra presidenta electa claudia sheinbaum par el diputado noroña desde luego el sinónimo de plebeyos es jodido no en términos más coloquiales bueno para que sea entendido larga vida la cuarta transformación por supuesto larga vida nuestro presidente si sabía usted que el diputado noroña obviamente tiene su su fuerte tiene su capital político yo no creo que pueda estar encasillado solamente en el estar una y otra vida una y otra vez en lo que pudiera considerarse el discurso de la tribuna en la confrontación es un tribunal extraordinario pero no se puede solamente estar confrontando también tiene que mostrar otras habilidades y creo que ya las empieza a mostrar que estuvo bien su discurso de arranque dice el lindex que le va a poner gorro hasta que lo haga tronar pues nada más quiero recordarle esa persona que le la que hay muchas morenistas y morenistas bravos y se va a encontrar con ellos es más ya se encontró con ellos lo que estaban haciendo la elección de los secretarios no trae nada bueno eso es lo único que traen pero me parece interesante porque ese ese puesto creo que sí lo impulsó la doctora desde que se reunió con él cuando tuvieron aquel desencuentro de que no pensaba que iba a ser una bueno también yo en personal pensé que era una tarea menor que también los medios de comunicación a través de todos estos diálogos empezaron a señalar que era una manera de ocultar a noroña que cada se peleó quebrar se peleó y no es así no se le este este encargo del pueblo de méxico que la doctora claudia shemo le da a este a noroña la verdad es que es un encargo muy digno un encargo que no sólo es digno sino que también lo va a visibilizar y claro que lo va a exponenciar o lo puede también derrumbar que no no sería el caso no ya vemos ya vemos aquí como noroña va a ser un poco más técnico en vez de estar en la tribuna porque ya sabemos o como orador eres excelente pero a ver cómo en las negociaciones cómo las vas a llevar a cabo noroña inicia una nueva etapa en su vida política que le va a generar lo que él también tanto quiere que es válido si es válido que es válido que son reflectores y los va a tener si de hecho va a tener la voz cantante en el senado en la cámara alta ni más ni menos y eso representa una serie de acciones de declaraciones de estar en el foco constante de los medios de comunicación ya sabemos que dejan se dejan lanzar con las camarotas a pantalla pendejo da bueno ahí va a estar noroña pues con un foco tremendo el foco constante que va a estar en el candelero nacional pero por viaje todos los días y depende mucho de cuál es su desempeño porque le van a montar también numeritos ya sabemos cómo lo hace que también ni ni ya se destapó dijo yo voy a hacer la gritona sí pero tú sólo eres la gritona noroña es el presidente de la mesa y bueno y piense que nos puede aspirar a una mujer que no hay pero hasta los del pan mandaron a esto lo mismo es que los panistas caminan cabizbajos de llamar la resistencia no sé de qué pero la resistencia una resistencia laxa dice jorge romero lo escuché en la cámara de diputados estuvimos allá en la visión y estaba jorge romero y dice somos la oposición nosotros no ustedes no son nada cabo sólo quedó una estela de la corrupción del pri y del pan pues se hacen como dicen lo voy a decir se hacen chaquetas mentales y está bien está cada quien es válido pero no no manches o sea tenemos grandes tribunos en la cámara de diputados y tenemos un gran presidente en el senado o sea a qué le tiras a qué le tiras al vino y el negociador adán augusto adán augusto lópez hernández que será el responsable de acomodar las cartas para que se efectúe el plan y para que no se brinquen las cuerdas porque los él también es el presidente de la en este caso es el presidente de la junta de coordinación política así lo establece el reglamento así lo establece la ley entonces los pitufos andan con la resistencia que ellos van a ser los muchachos de la película la verdad es que se ven chiquitos de orejón ridículos y se hacen castillos de naipes que es la resistencia que es la oposición escuché al mundo y decir me van a ver platicar con el tri con el pan con el perro de iván se perdió el sistema y me van a ver platicar con la oposición porque es eso debe ser y los diputados están de acuerdo y eso es interesante porque más más allá de que no está ahora en la cámara de senado de senadores como presidente dan augusto como coordinador pues en la cámara de diputados el poni no va a poder hacer lo que le suena le pusieron como vicecoordinador ni más ni menos que a sergio gutiérrez no pero eso no pero ya se la como tú dices sergio gutiérrez luna y que también entran ya vimos a los nuevos integrantes vienen combativos vienen con todo y más que nada no con la intención de servirse pues por supuesto que vimos también y no ya no lo quisimos entrevista porque iba iba corriendo así sí sí este sergio mayer espantado nos vio y corrió que lo hemos hecho no no le dimos nada nada más mencionamos que no era correcto y era un favor del de sí claro de mario de mario delgado y es la verdad no nos retractamos no no pero pero es cierto también hay que decirlo pues ya está ya el diputado ya iber pero qué pedo ahora estás a favor bueno nada más que una cosa si les decimos es diputado y pues vamos a ver su desempeño en aclaro por supuesto que vamos a estar vigilando los a todos a todos por igual lo cierto es que si llega a sergio mayer pero la mayoría de los diputados de los nuevos diputados llegaron con gente del pueblo y una buena actitud y una buena actitud combate se ve que vienen con todo combativos o sea hay relevo generacional al vino no se trata de llegar a violentar pero si hay que decirlo que tengan las metas claras no y cuál es la meta llevar a cabo la 4t bueno hay entre otras la prioridad que se mencionó por algunos de ellos es sacar adelante lo que son las las reformas propuestas por el presidente de la república y estar atentos a las propuestas que haga la doctora claudia en la construcción segundo piso de la transformación es sin duda lo que principalmente comentan los integrantes de la nueva legislatura que hoy precisamente hoy se presentaron en el salón de plenos y se instaló la sexagésima séptima legislatura entonces en la cámara de diputados en senadores también hubo sesión nosotros estuvimos en la cámara de diputados y nos tomamos algunos senadores también llegó también a dar a gusto es decir hay parte el relevo generacional y sobre todo hay muchas ganas de trabajar por el bien del pueblo con la pues con la máxima del presidente no no mentir no robar y no traicionar al pueblo se ven muy buenos liderazgos y conscientes comprometidos sobre todo y eso creo que da mucho mucho que decir favorablemente para nosotros porque al final son caras nuevas que vamos a ver y empezar a ver cómo trabajan no ya sabemos que es un buen elemento está aprobado no hay nada que demostrar más que su propia capacidad pero de los nuevos legisladores sí me llama la atención que la mayoría llegan con intenciones de servir al pueblo no de servirse del pueblo sí claro porque también hay que decirlo al vino los tiempos han cambiado vivimos tiempos estelares la cuarta transformación la llegada de una mujer a la presidencia de la república y las mujeres son las que te están tomando la sartén por el mano no eso es lo que yo pude dilucidar apenas en cuanto llegué a la cámara de diputados que hay que decirlo hay más mujeres ahora que están dispuestas a hacerlas combativas de este relevo generacional lo cual me parece excelente en cuanto a la paridad de género y por supuesto también a los integrantes de la comunidad lgbt que vieron también un agradecimiento al presidente de la república como lo es clemente orozco no si este la diputada clemente orozco que que te que te otorga que nos otorga una entrevista en la cámara de diputados y que dice agradecedísima con el presidente nada más que vamos a seguir apoyando a nuestros legisladores no y y aborda el tema de su nuevo suplente lo cual me parece perfecto no es en armonía esta nueva transición al vino en armonía y por supuesto con mucho ímpetu de hacer las cosas bien por este país que no sólo está más concientizado más politizado sino que está dispuesto a apoyar el segundo piso de la 4t que viene con la doctora claudia es cierto esto es lo que vimos y se lo vamos a transmitir en su momento en estos días le vamos a dar toda esta información